Presentado por Nextel. Me robó mi destino. Mi alegría. ¡Nos vamos, despídete! Cuando el abuso nos oprime. ¡No eres tranquilo, por favor! Doctora Capillán, tengo un problema en serio. Yo sé que fue terrible lo que hice. Usted no sabe cómo me trataba. Vete a ver, a ver si ya están los frijoles. Nada, quiero quitarme las ganas. Ay, desgraciado. La libertad. Empecé a volarme loca. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Es que ya no puedo más. ¡Dicenciado! ¿Qué pasa, Martín? Paso lleno. ¿De fiesta? ¡Acá, peruja! Tiene un precio muy alto. No quiso oírme, no me dejó explicarle. Me, me, me empezó a pegar. Y no pensaba en otra cosa. Sabía que me ibas a poner en el cuerpo. ¡Malacordecido! ¡No te pierdas, doctor! ¡No! Pórtate bien. No hagas nada para que te peguen. Ponte algo decente que se hace tarde. Azucena liberada. Ya no quiero vivir. Asesinas 3. A veces el corazón habla con sangre.